Buena gente de nuevo una entrega más para el canal yo es simple y si vamos a ver la quest del dragón este fantástico que aparece dando vueltas por ahí que lo único que hace está quejándose de todo no es una cosa de locos lo que hay que hacer como puede ver ese objeto que nos acaban de dar que te estoy mostrando en pantalla nos lo da acá el forjador es forjador el que nos forja así las bolitas estas de colores que nos dan más vida y más todos que suben los atributos nuestros personajes lo único que tenemos que hacer es hablar con él está este entonces una vez que hablemos con él dos o tres veces nos va a dar este ítem en particular que sirve para ir a darle al dragoncito no como puede ver tenemos que ir hasta costa norte del lago amargo ir a verlo a este muchacho que previamente hay que combatir con él la primera vez que ustedes llegan acá si doblan a la izquierda van a ver que está en el medio del lago tienen que combatir tienen que ganarle este y una vez que refresquen el mapa va a estar en la ubicación que estamos yendo ahora ya tienen que tener este este ítem que es el que él necesita ya en su inventario que esto se hace antes no más que yo por x causa no sé no hablé con él antes con este con el forjador citó entonces hable ahora y medio entonces ahora vengo y se lo entrego el automáticamente nos va a dar un mapa y nos va a dar la posibilidad de viajar hasta en un lugar en particular donde se van a encontrar todos los vendedores principales está bien entonces gracias a esto vamos a poder mejorar nuestro equipo vamos a poder a darle un par de atributos extra sea tributo que está mejor los atributos que tiene mejorando drásticamente la defensa está bien y qué pasa después te pide componentes que todavía ahora obviamente no tenemos pero vamos a subir muy mucho la defensa y va a estar espectacular también dentro de todos estos vendedores que también va a estar el dragón todo y todos los que hemos encontrado vamos a encontrar con que es un forjador de la remis misima puta madre entonces qué pasa lo podemos desafiar si le ganamos no vamos a ganar la espada pero no es la espada en sí sino la habilidad como un conjuro de que la parezca y bueno saben cómo se manejan estos conjuros fantásticos para que podamos este utilizarlo como espíritu no al mismo tiempo al haberle ganado nos va a dar la posibilidad de fabricar una armadura especial que va de la mano con la build para los que les guste que utilizan mucho el tema del desvío de roca que se transforma en roca sólida esta es la armadura definitiva para esa build este así que va como piña está bastante bueno van a poder ver que cuando encuentran el dragoncito dentro de este mapa nuevo que es como un mapita nuevo se van a dar cuenta de que él les va a pedir unas semillas que él va a cultivar sembrar cosechaba hace todo junto usted va a tener que directamente a recaudar los beneficios no está bastante bueno y como joyita como frutillita del postre nos quedamos con un lugar más para nuestras rarezas chicos ahora vamos de medios vamos a tener tres así que colocamos y ya tenemos tres en posesión una cosa de locos nos vemos chicos en próximas entregas chau chau y